mañana domingo se realizará la donatón por esta localidad con el fin de conseguir fondos y alimentos para las personas que han visto disminuidos sus ingresos producto de la cuarentena. Estos alimentos y las ayudas recaudadas se entregarán entre las familias más necesitadas. Con la donatón se busca aliviar la angustia y el hambre de familias vellanitas que la están pasando mal en la cuarentena. La solidaridad ha sido una expresión en Antioquia a través de Antioquia Solidaria, en Medellín y ahora en Bello. Por eso no dudo en invitar, en convocar a personas, empresarios, empresas, instituciones que puedan participar con sus donaciones en en esta donatón en Bello. A esta jornada de solidaridad también se vincularon artistas y deportistas. Queremos pedirle a todos los empresarios, a todos los comerciantes y todos los que se puedan unir a esta gran labor. En este momento difícil que estemos en donatón por Bello, de estas salimos. Este domingo estarán dispuestos varios puntos de acopio distribuidos en todo el municipio, además de las cuentas de ahorro de Banco Colombia y confiar que aparecen en pantalla y en las que se pueden realizar los aportes.